Sábado 7 de julio, el Patronato Provincial contra el cáncer, una vez más, presenta Grand Sennachow del Patronato. Sábado 7, 8 de la noche, Club Recreativo y Cultural Conuco. Exquisita cena, rifas, regalos y en tarima, el espectáculo del cantal lindo, el Jeffrey. Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi dueño, el Jeffrey. Sábado 7 de julio, 8 de la noche, aparta la fecha, porque tú tienes que estar ahí. Club Recreativo y Cultural Conuco, 8 de la noche, en vivo. Sennachow del Patronato Provincial contra el cáncer. Invitan. Dejen el invitan, que es lo más importante. Invita a Telenor y a HMTV, canal 33, el canal también. También de nosotros, de la empresa. Raquel, por este tiempo. Enhorabuena. Sí, y precisamente con esto que he querido traerle como tema, esta motivación. El cáncer es una de las, del grupo complejo de enfermedades que más está abordando y acabando en un porcentaje muy amplio en la humanidad. Mucha gente muere por falta de tratamiento a tiempo y también mueren por detección a tiempo. Cuando detectan el tipo de cáncer, entonces, ya es tarde, porque ya he hecho metástasis en algunos casos. Entonces, aquí en República Dominicana se conoce un refrán muy popular. Cáncer con tiempo tiene cura. Eso que indica que la prevención es fundamental, la atención médica. Este es mi tema, así es. Entonces, la atención y la preparación a tiempo es fundamental. Aquí en el, y en República Dominicana es un reflejo de lo que se ve en el mundo también. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es el más común. En el de los hombres, prota, 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 entre otros. Entonces, son de estos que detectan y por una falta, por una falta de prevención, de un chequeo rutinario, cada año, como nos lo estilan en la publicidad, que lo nuestro, por lo menos, a través de salud pública se hacen fuertes campañas, organizaciones no gubernamentales también y estos patronatos que vienen a paliar mucho la parte preventiva con la educación, con charlas constante, con atención y con tener un local abierto en cada una de las provincias donde la gente pueda ir a buscar información, pero también apoyo económico. El cáncer no solo te deteriora por dentro, físicamente, donde lo tengas, sino que deteriora tu salud mental, que te evita de que tomes, precauciones de que puedas vivir y convivir con esta enfermedad. Porque ya no, según ha avanzado la ciencia, no debiera morir absolutamente nadie por cáncer, según dicen los científicos, los expertos. Dicen, ya nadie debiera morir si se detecta a tiempo. Si no pasa así, entonces, lamentablemente, son muchos los que se suman a la cifra de los muertos. Afecta mentalmente, psicológicamente, a la familia. Económicamente. A quien lo padece, claro. A quien lo padece y a todo el que está en el círculo a su alrededor, su familia cercana o su familia que ha elegido como sus amigos, el sector laboral. Económicamente, ni se diga, porque si una sola inyección cuesta más de 100 mil pesos y deben ponérsela a aplicársela mensual o cada dos meses. Los médicos son los expertos que nos ven, que son otros ácidos televidentes, saben muy bien de lo que están hablando y quizás pudieran hacer nuestro aporte. Están libres de la vía de comunicación. El teléfono, el 725-0505, los que nos quieran escribir por el basal, 451 con el 829-3381. Y quien quiera poner y explicar su experiencia. Aquí tenemos sobrevivientes de cáncer. La diputada Milady Núñez es una de ellas, que siempre la ponemos como ejemplo y que ha servido para motivar a muchos y a través de su fundación dar asistencia y motivar y realizar operativos de chequeo rutinario y totalmente gratis. Entonces son muchas las instituciones que están combatiendo el mal. ¿Por qué? Por eso, porque saben que es costoso, que el plan de medicamentos es bastante costoso y que una persona pobre no lo puede suplir, si no es con la ayuda de gente solidaria y del propio gobierno. Entonces, a ser tan costoso, a afectar tanto económicamente, mentalmente a la familia, entonces el deterioro viene más rápido y luego entonces trae consigo la muerte. Hay que aplaudir y apoyar constantemente a estos patronatos. Aquí también, San Francisco de Macorís, en la provincia existe este patronato contra el cáncer, que es muy activo, que organiza actividades en conjunto con el oncológico y también con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con todas estas instituciones afines que trabajan estas temáticas, que dan, en el caso de rehabilitación, que le da asistencia para volver a rehabilitar esa parte que ya perdió la movilidad, por ejemplo, para citar un caso. Entonces, por ese auge y por la forma rudimentaria en que vivimos, la mala alimentación que tenemos, sobre todo los dominicanos, bueno, no solo los dominicanos, ya los comunicanos también, la propia vida, la rapidez, comemos en la calle, comemos con mucho aceite, con mucha grasa, como decimos, muchas cosas fritas, poca fibra, pocos vegetales, poca fruta. Porque cuando hablas de esto, es que lo sabemos, qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. El día pasado estábamos compartiendo, fuimos al supermercado a un grupo de amigos, y bueno, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar esto para la picadera, y digo, esto es bueno, pero no, esto hace daño, pero es bueno, y se llevaron uno. Porque así es la vida, o sea, los que sabemos que nos hacen más daño, pero para el paladar es muy bueno. Los tres nos quedamos mirando el producto y dicen, esto hace daño, pero es bueno. Y se lo llevaron, o sea, con conciencia, con conciencia. Entonces, una de las razones de que vamos muy acelerados y a veces nos producen, Hablando de salud, un día como hace 133 años, nació Luis Pasteo, el hombre que dio cura a la rabia. Sí, Luis Pasteo. Y es un aporte a la penicilina. Ah, es un aporte a la humanidad y a la salud. Antibióticos. Sí. Extraído de hongos. Bueno, hay agentes de infección en este tema del cáncer y en los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas se considera como una pequeña cantidad en el caso de cáncer que pueden atribuirse a alguna infección. O sea, una pequeña cantidad, lo más mínimo se puede atribuir a la consecuencia, a la existencia de cáncer a padecer de alguna infección, sobre todo de agentes infecciosos, contaminantes, por ejemplo, radiación solar, el mismo cigarrillo, entre otros. Por ejemplo, en el caso de la radiación solar, los rayos UV o ultravioleta, los teléfonos celulares también se ha dicho que son contaminantes, depende de la cantidad del tiempo y el exceso que tengamos con el uso de estos mismos. Entonces, todos sabemos, tú bien lo apuntas, Francis, que todos sabemos que debemos llevar hábitos alimenticios lo más saludables posible, pero a veces quizás dice la gente, bueno, no tengo las condiciones para consumir, pero tampoco es que se le educa desde temprano a la gente a consumir lo que necesita, de la cantidad de proteínas y vitaminas, minerales, lo que necesita su cuerpo, sino que se le educa a comer lo que aparezca. Entonces, con esa mala alimentación, luego se producen estos riesgos importantes de padecer algún tipo de cáncer. Pero eso es solamente un factor, hay otros múltiples que influyen. Insistir y reconocer y aplaudir las acciones que se pueden desarrollar de mano de la solidaridad de cientos de hombres y mujeres que forman parte de estos patronatos contra el cáncer, que quieren devolverle la vida y alargarle este estado de paso en que estamos en esta tierra, en esta tierra, para que con esa solidaridad a través de los medicamentos, ayudarle a conseguir los medicamentos, puedan sobrellevar la enfermedad que tienen. A veces no hay forma, insistimos y recordamos, porque se ha detectado ya muy tarde, pero hay que ayudar. Yo creo que, y siempre se ha dicho, en la cama, en la cárcel, es que se conocen a los amigos. En la cama, cuando están enfermos, y en la cárcel, cuando están privados de la libertad. Quien visita, quien ayuda, quien apoya a una persona enferma, entonces demuestra la más grande solidaridad que pueda tener un ser humano. Y esto lo hacen los patronatos contra la cáncer. Por eso yo estoy rogando a ustedes que nos están mirando, de su solidaridad, que apoyen esta actividad en el día de mañana. Será a partir de las 8 de la noche, en el Club Recreativo Cultural Conuco, que nueva vez se realice esta cena show. Una cena, usted va a almorzar, a cenar bien, perdón, a cenar bien, pero también va a disfrutar, a bailar con el Jeffrey, como ya ha sido costumbre, llevarle a un artista. Y va a recibir algunos tipos de rifas, que siempre también realiza el patronato, rifas de plantas, de orquídea, de regalos, obsequios que les hacen algunas instituciones. Es decir... Y que se ponen a disposición. O sea, que te pueden llevar un regalo. Vas a cenar y vas a divertirse a bailar con él. Una noche de compartir, de encuentro entre amigos, una noche de disfrutar. De solidaridad. Y de solidaridad sobre todo. Y es una noche de hacer su aporte. Con su aporte, entonces, se garantiza sostener estos programas, que todos sabemos, se realizan o se mantienen de la caridad de los demás, para que continuamente abordar o ayudar a los enfermos. Porque, como tú decías, deteriora también la familia. Porque no saberlo abordar, la inteligencia emocional, nos falla cuando tenemos el tormento. Y es por eso que se hace necesario que tengamos una actitud positiva frente a las adversidades. Y a veces en una visita... Es poderoso y grande. Y yo creo que con la oración se logra. A veces una visita a Francis le imprime positivismo a ese paciente. El acompañarlo. El acompañarlo. El escucharlo. Y eso provoca que su sistema inmunológico se fortalezca y pueda combatir mejor el mal que padece. Es que la mayoría de las enfermedades... Y otra cosa... La depresión le mata más rápido a una persona. Cuando tú lo excluyes, lo dejas solo. La Biblia lo dice. El espíritu triste seca los huesos. Sí. Y aquella persona que tiene fe tiende a sanarse y por eso vienen entonces los milagros que se dan mucho. Bastante. Y en estos casos se dan también con mucha frecuencia. Sí. Lo peor de todo esto es no contar con las estadísticas fiables en nuestro país para saber las incidencias. Así mínimamente hay organismos que lo llevan. Pero, por ejemplo, este doctor que les voy a decir ahora mismo, José García Ramírez, él es del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Pieter, de acá de República Dominicana, ha dicho que en los últimos 25 años ha ido incremento, no es un secreto para nadie, y que hay un promedio de 1.700 nuevos casos de cáncer cada año. Eso es equivalente a que ellos manejan un 25,30% de cáncer en el país. Dice él que entre 2.500 y 3.000 casos nuevos cada año, oiga, 2.500 a 3.000 casos cada año, va en incremento las cantidades, los tipos de cánceres que se dividen aquí. Mientras más estrés, más cáncer. Sin embargo, sí, sin embargo, no hay unas estadísticas que usted diga, bueno, son tantos reales. Organismos a niveles independientes, ONG, que lo van contabilizando los que ellos atienden, lo que reciben, y clínicas, pero no tenemos unas estadísticas fiables así estatales, que diga, estas son. Entonces, para poder enfrentarlo de manera más fuerte. Sin embargo, sin embargo, todo el mundo sabe que va en crecimiento. Y sí, por la forma de vida, el mismo estrés laboral en que vive la gente, es propicio para crear también un ambiente favorable y complicar una situación de esta naturaleza. Pero también el hecho de no ir a nuestros médicos, de ir nada más cuando ya estamos con el problema, cuando tenemos el dolor. Y saben muy bien que el cáncer no muestra síntomas, o sea, no duele cuando está en el cuerpo. Ya cuando duele, cuando he hecho metáforo, está así cuando el caso es grave, según dicen los médicos. Entonces, como no hay síntomas visibles así, entonces esperamos lo peor. Y por eso debemos ir una vez al año a chequearnos. Las mujeres, después de los 35 años, 40, hacerse las mamografías, los diferentes chequeos, los papá Nicolás también, porque es otro de los cánceres más fuertes. Y los hombres la próstata. También a los hombres se les da cáncer de seno, pero en menor proporción. Entonces, chequeos rutinarios pueden salvar nuestras vidas. Vamos a apoyar el patronato mañana, 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, con el Jeffrey en esta gran cena show. Una entrada de tan solo mil pesitos para solidarizarnos y todos esos recursos irán para esos tratamientos que deben llevar los pacientes que ellos atienden. En este caso, lo de la provincia hermana Mirabal. Sea solidario, muestre que no nos vamos a llevar los recursos económicos que tengamos y que hayamos nosotros podido conseguir con nuestro trabajo aquí. No, no lo llevamos para ningún lado cuando muramos. Vamos a ser solidarios con los demás. Aparte, te vas a divertir, a distraerte, a bailar con el Jeffrey, el cantalindo, como le dice, y que nos invita a todos a ser grandes. Y una forma de ser grande es siendo solidaria. Mañana, 8 de la noche, Club Recreativo Cultural Conuco, la gran cena show del patronato provincial Jotercansa, Sabina Tatembrachi. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!